No, y él tiene, bueno, aquí voy a abrir como la brecha de un tema que creo que es importante mencionar, sobre todo en hablando particularmente como músicos y los músicos sobre todo en México, ¿no? O sea, Alfonso tiene una cosa que es única y que es, o sea, para mi gusto, lo más valioso que puede llegar a tener un músico, un artista, pero particularmente hablando de un músico, es una persona que tiene un, o sea, más allá de un sonido como tal, sino un sello. O sea, es una, es un, o sea, como baterista está cabrón, yo lo pienso porque, pues, músico, o sea, como músico, como guitarrista podrías decir que tienes más herramientas de cierta manera melódicas para poder marcar algo, ¿no? Como que hay un ornamento de tal tipo, un vibrato de cierta manera, ¿no? Un baterista, pues, güey, es muy complicado poder llegar a un punto en el que digas, güey, escuchar una canción y decir, está tocando Alfonso. Sí, güey. Dices, güey, o sea, no es el baterista más técnico, no es el güey que tiene los chops más cabrones, los gospel chops, los dieciséisavos y los ochenta y cuatro milavos. No, güey, no, pero es un cabrón que toca, te toca de una manera que sabes que está tocando él y eso para mí tiene el mayor valor como músico ejecutante del mundo. Pero es que la visión, o sea, es que, insisto, para mí Alfonso tiene una visión más orquestal de la batería. Claro, claro. De la batería, porque, a ver, y es algo que yo debatí con tu tía Cecilia, yo le dije, es que, a ver, técnicamente, yo te podría decir que Julián toca más cabrón, güey. Sin duda. O sea, es más virtuosismo, pero... Sí, no, él mismo lo dice, o sea, Alfonso mismo lo dice. Pero el reto de construir en la batería una orquesta, ese es el reto, güey. Sí, o sea, la contribución musical a una canción, o sea, el pensar en función de una canción, como, o sea, desde tu instrumento es cómo aportas a la canción más de, como del, como del, de la forma común en la que tiene que formar parte un instrumento, ¿sabes? Eso es lo que, o sea, yo conozco, o sea, tengo en la mente, de bote pronto, pocos músicos y pocos bateristas que pueden llegar a tener esa capacidad. Yo mencionaría rapidísimo a un Ringo. Sí. O sea, un Ringo, o sea, Ringo es un güey que tenía una, o sea, ¿qué otro baterista puedes escuchar que diga, o sea, que escuches el fin de batería y digas, ah, es una canción de los Beatles. O sea, y pues, a la vez, Alfonso tiene lo mismo, o sea, la, o sea, entrar, ¿cómo cuál es el? Mátenme porque me muero, o sea, ese intro de batería. Sí. Y ya sabes que es esa canción. Hasta el sonido de los, o sea, no sé, no sé qué tiene Alfonso, la manera en la que le, no sé, güey. O sea, si yo, si yo toco esa batería y hago el mismo film, no va a sonar, güey. No. O sea, ni nadie, güey, o sea, solamente él tiene esa conexión con el instrumento. Sí, es algo que, para mi gusto, es algo que tiene mucho más valor que poder ser el mejor baterista o el mejor guitarrista o el mejor baterista del mundo. O sea, que yo creo, aquí hablando de eso, creo que es algo de lo cual, o sea, algo de lo cual los músicos de hoy por hoy tendrían que concentrarse mucho más en tratar de, de buscar. O sea, creo que los, o sea, los músicos, sobre todo ejecutantes del medio, tienen una, hay una necesidad fuertísima de ser como el, o sea, más bien, el concepto del mejor músico está un poco como pervertido. ¿Qué es ser el mejor músico? ¿Qué es ser el mejor músico? Sería muy atlético, ¿no, güey? Exacto, o sea, o sea, y no, habrá músicos, si ese es tu fuerte, el, y si tú crees que eso es lo que a ti te representa como músico, güey, venga. A darle y ser el cabrón más rápido del mundo, ¿no? Si ese es el recurso que crees que a ti te va a representar, güey, venga, habrá alguien al que le interese tener al guitarrista más, o al bajista más veloz del, del país. Y está chingón, ¿sabes? Pero hay tanta, hay tanta como, como tanta, este, tanto ruido en el ambiente de que no, o sea, esto, o sea, demeritan tanto de tantas cosas tan absurdas que, güey. O sea, si tú eres un guitarrista, o si tú eres un músico de rock and roll puro, güey, no te tienes por qué estar metiendo en hacer cumbia, o entiendo que a veces la, o sea, o deja, no, no cumbia, o hacer punk, o hacer bachata. O sea, si la necesidad lo apremia, güey, hay que entrarle, ¿sabes? Yo lo he hecho y lo he hecho y lo haré, pero creo que es más importante dar como que ser necio y, y dignificar lo que tú consideras que es a lo que, para lo que tú eres bueno. O sea, yo lo pongo.